Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo pequeño video mini tutorial y en esta ocasión vamos a aprender a ponchar un cable RJ45 o un cable de R como ustedes quieran llamarlo y como es conocido bueno lo primero que vamos a hacer es necesitar el cable y necesitar los conectores recuerden que si el cable es categoría 5 los conectores también tienen que ser categoría 5 esto no puede ser categoría 6 y esto no puede ser categoría 5 porque aquí traen unos pines internos y pues el cable de estos cabletos son más gruesos en categoría 6 y no van a casar acá entonces cuando ustedes van a comprar el cable necesariamente ya les dicen que es de categoría 5 o el señor de agente los señores los que le venden eso ya saben listo no siendo más eso lo había explicado en un vídeo anterior bueno entonces vamos a necesitar los conectores el cable un estornillador de pala si tienen uno que le llaman tester que son así parecidos a estos entonces lo pueden usar que tenga la punta finita unas tijeras puntudas para trabajar con ellas si ustedes no tienen tijeras lo pueden hacer con bisturí pero pues necesariamente es con tijeras para que les quede más decente todo listo entonces vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es coger nuestro cable rj45 y con una punta lo vamos a ingresar más o menos tenemos que cortarle a esta a este cable aquí afuera el forro dos centímetros más o menos le vamos a sacar los dos centímetros dos colas tijeras yo a las tijeras le vamos a hacer así y las vamos empujando poquito a poquito ahí como ustedes están viendo le vamos haciendo fuerza y tampoco para que vaya tengan cuidado de no cortar ningún cable de no hacerle daño al cable listo más o menos dos centímetros le vamos a cortar al cable listo tener cuidado de no cortar ningún cable con las tijeras nos traten de que no vayan a tocar ningún cable le seguimos haciendo por aquí y listo luego de que tengamos nuestro cable ya cortado ya listo lo vamos a sacar así que se quede todo decente listo vamos a venir aquí con las tijeras y vamos a cortar este pedacito alguien se pregunta para qué es esto esto es para jalar para jalar para que el cable se siga abriendo más con esta piolita blanca que viene acá se cable uno lo jala y se va abriendo todo así más sí pero si usted no se amaña entonces mejor con las tijeras listo entonces ahora vamos a cortar este pedacito de cable para que no se vea feo lo vamos a cortar ahí vamos a emparejar así algo que usted lo cortan a su modo lo emparejan a su modo ojo con no va a ir a cortar ningún cable listo que se vea decente listo luego ahora vamos a separar los cables como ustedes los ven acá vienen así lo vamos a separar todos y los vamos a ponchar de una forma básica una forma básica que se utiliza no poncharlos por ponchar sino una norma básica estos cables llevan una posición básica entonces esa posición básica le va a aparecer aquí en la pantalla entonces vamos a poncharlo vamos a poncharlos entonces así el primero después de que usted los tengan separados el primero es un cablecito que es blanco verde blanco verde lo vamos a pasar aquí de primeras les hacemos así para que se estire blanco verde luego sigue verde verde también lo estiramos así para que se vayan acomodando luego sigue blanco naranja que es el que viene aquí blanco naranja con esta mano los vamos sujetando así los vamos poniendo parejitos ahí listo bueno ahora sigue azul color azul azul listo el azul listo ahora sigue el blanco azul blanco azul blanco azul ahora sigue el naranja ahora sigue el color blanco café blanco café y luego el color café listo ya después de tenerlos así todos juntos juntos ya ustedes miran que todos estén en el orden así como es que se poncha está la forma correcta el orden de los cables la norma básica de ponchar los cables listo entonces ustedes lo pisan así lo estiran así que se vea parejito acá ahora lo que vamos a hacer es cortarle más o menos con nuestras tijeras recto 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 no así ni así recto más o menos calculen así amigos ustedes cogen el cable de aquí de esta parte cita donde lo cortaron y le miden más o menos un dedo un dedito y ustedes calculan que un dedito es por acá más o menos ahí entonces usted lo que van a hacer es cortar el cable recto así lo van a cortar recto y listo lo cortan recto y ya quedó nuestro cable listo recto así bien planeadito bien chévere y en bonito entonces ahora lo que vamos a hacer es coger nuestra terminal nuestra terminal la vamos a poner así o sea con esta uña boca abajo así como se ven los pines así y vamos a insertar nuestros cables de tal manera que se vean que están entrando alguien dentro del dentro de la uña o de la terminal listo hay que se vean que están entrando cada uno en su huequito que se alcanzan a ver ahí lo entramos lo entramos hasta el fondo y le vamos haciendo presión listo ahí ya que le hagamos presión se ve que nuestro cable tiene que quedar bien ponchado no le puede quedar nada aquí por fuera esto el forrito tiene que quedarle dentro de esta uña y todo listo ya después de que ustedes lo tengan bien listo y se hace solamente que hayan entrado aquí correctamente y por aquí en el frente se alcancen a ver que están pegados ahí listo no hay problema y entonces ahora lo que vamos a venir amigos es con ayuda del estornillador y le vamos a hacer presión aquí primero primero le vamos a hacer presión aquí en la mesa vamos a ponerle una mesa y le van a hacer presión ahí duro hacia abajo duro hasta que le suene una cosita ahí que quiere decir que trancó la uña ahí sonó ahí como ustedes escucharon sonó entonces qué quiere decir esa uña tranca esto para que no se salga acá listo entonces ahí tranca esa uña y listo entonces ahora con nuestra ayuda de nuestro estornillador por eso les decía que tiene que ser necesariamente para para empujar estos pines que ustedes ven aquí no puede porque toda la cámara cerca a ver si demás listo para ponerlos aquí que casen aquí y vamos a ir empujando los hacia abajo en la mesa cada uno de ellos no le vamos a hacer presión hacia abajo vamos a poner nuevamente el cable y le vamos a hacer presión hacia abajo nuevamente voy a pausar el vídeo momentico y le voy a hacer a varios y ustedes se dan de cuenta cómo es que tienen que pisarlos bueno amigos aquí ustedes notan que ya hay unos pisados y se notan acá por encima que ya se ven como pisados ya se ven y aquí se ven otros que faltan por pisar ahí creo espero que ustedes lo noten ahí creo que se alcanza a notar entonces ahí se nota la diferencia de los que ya pise y los que faltan por pisar tienen que dejarlos bien pisados para que hagan la conexión con los cables que están internos voy a terminar los de pisar y ya les muestro cómo tienen que quedar ya todos listos aquí ya están todos pisados amigos ya como no están todos pisados ya se notan ahí ahí se notan ya todos pisados pero a ver si les muestro un poquito ya ustedes lo notan ahí todos pisados listo y el cable se nota que ya quedó bien agarrado de aquí como dijimos anteriormente si ustedes ven que este estorillador es muy pequeño y no les ayudó a hacer presión acá consiga hacerlo un poquito más grueso y este utilizo para los pines de aquí listo amigos espero que les haya servido este pequeño mini tutorial si te gustó dale like y suscríbete hasta un próximo vídeo amigos chau 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 chau